del día. La voz de los protagonistas, en contextos. Nos da mucho gusto poder conversar con Rodrigo Pérez, presidente del IMEF, capítulo Laguna, sobre las perspectivas económicas para el dos mil veintiuno, que también de allí parte nuestra pregunta del día para el público que nos escucha cuáles son, ante el cierre de empresas y pérdida de empleos, las perspectivas que usted ve en la economía de cara pues al dos mil veintiuno, que ya sabemos que será un año complicado, y bueno, el IMEF constantemente emite sus datos del indicador IMEF, en el caso del correspondiente a noviembre, informan que el indicador IMEF manufacturero disminuyó uno punto un puntos para ubicarse en cuarenta y ocho punto cinco unidades, y bueno, ya platicaremos con Rodrigo para que nos amplíe la información y los datos. Rodrigo, muy buen día, gracias por estar con nosotros, Marcela Páñez, Arturo González, y Manuel Cerrato, te saludamos con gusto. ¿Qué tal, Manuel? Gracias, Marcela, Manuel, Arturo, fríos, muy fríos días y también números, ¿verdad? Que tenemos ahorita. Sí, exactamente. Rodrigo, ¿cómo están las cosas con el indicador de noviembre y pues las perspectivas de cara a cómo cerraríamos este año tan complejo? Gracias. Mira, el indicador IMEF que es un indicador, es una encuesta avalada y hecha junto con el INEG a nivel nacional, nos arroja unos índices mes a mes, es un índice del manufacturero, que es el industrial, y el no manufacturero, que viene siendo el de servicios, en el primero, en el industrial. Ahí se tiene de 1.5 a la baja, de 1.1 puntos a la baja, y quedó el índice en 48.5, pero más que ver cómo bajó mes a mes, pues se revisa mucho la tendencia, ¿no? La tendencia del índice manufacturero sí es una tendencia que está incrementando muy despacio, va incrementando, por ejemplo, el mes pasado subió, ahorita abajo, pero en la tendencia, lo lamentable del índice es que nos está arrojando ya 18 meses consecutivos en contracción, o sea, abajo de 50 puntos, que eso es cuando este índice y todo lo que representa se está contrayendo en su industria, entonces, pues eso es lo preocupante, no tanto es el, bueno, obviamente es el COVID, pero pues eso es lo que vino a rematar, ya viene 18 meses complicada la industria, por falta de inversión, entonces, eso es lo que nos está arrojando, gracias a que se está recuperando el empleo y los pedidos de esas empresas, sus inventarios se están recuperando, se está trabajando y se está subiendo el índice en esta mes, pero pues todavía le falta, ¿verdad? Todo esto en 48.5, el objetivo es hasta arriba de 50, arriba de 50, ya es una economía en expansión. En el índice no manufacturado o en de los servicios, este índice lleva 10 meses en contracción, subió el mes pasado, por ejemplo, había bajado y en este mes subió 1.5 y hasta en 49.5, su tendencia igual, sigue a la alta, pero pues seguimos de etapa de contracción. Estos índices son, el industrial te jala mucho, el de servicios, normalmente el industrial primero se reacciona porque es el que crea muchísimos empleos, mucho impuesto, se genera mucha derrama económica y de ahí viene toda la empresa de servicios también creciendo un poco atrás, pero pues ahí van, de la mano los dos están creciendo, pero muy palautino, pero seguimos abajo de los 50 puntos en ambos. Y en ese sentido, Rodrigo, también todas estas previsiones de cara a lo que sería la economía del país en el 2021, no, por supuesto, no muy alentadoras, el tema también de que se está cerrando, por ejemplo, esta semana con estabilidad en el caso del dólar, incluso por debajo de los 20 pesos, pero también ese efecto rebote de la reactivación de algunas actividades económicas en Estados Unidos y que, por ejemplo, luego estos datos son temporales, pero ¿cómo ves a mediano plazo las cosas, sobre todo al inicio del 2021? Como Instituto Efectivo de Finanzas lo seguimos viendo complicado, estos reflejos del dólar también son variables que no dependen precisamente del desempeño de la recuperación de nuestro país, dependen de una debilidad del dólar, este, de menos demanda, entonces por eso también hay otras variables externas en nuestro país que provocan esta baja. Estados Unidos sin duda viene un, pues un gran reto con el nuevo gobierno que arrancará en enero y eso tendrá consecuencias o tendrá oportunidades para nuestro país, sin duda la industria automotriz ya es un tema muy importante para todos nosotros y bueno, con el nuevo partido se prevé que se calen mucho las aguas, que tenga otro tipo de liderazgo y la industria automotriz impulsa mucho más a nuestro país de lo que ya nos ha impulsado. El tema de otros índice de construcción, por ejemplo en Estados Unidos está las casas, construcción de casas está a niveles récord que nunca, aún con pandemia, la construcción de casas no paró y eso genera muchísimas remesas, lo cual nos está y se ve que estamos también en niveles récord de remesas aquí. Exacto. Exacto. Rodrigo, buenos días, me da mucho gusto poder saludarte y escucharte. Entonces, déjame preguntarte algo, desde la perspectiva de ustedes en el análisis frío duro que hacen de los números, esta renuncia de Alfonso Romo a la oficina de la presidencia y esta interlocución que se suponía tendría que haber realizado con los empresarios y ser el enlace entre el gobierno de la cuarta transformación y la cúpula empresarial. ¿Te parece a ti que vaya a modificar y que vaya a afectar en algún momento dado los índices y los indicadores que ustedes proporcionan luego y tan atentos están? Pues sí, más adelante. El tema es que cuando nos platicaban, de hecho ayer tuvimos una conferencia con nuestro presidente nacional y todo el mundo preguntándole, pues qué onda, cómo está esta salida, en qué término se dio. Fue por cantancio de tanto levantar la mano y no se había escuchado, cómo estuvo. Y la respuesta es, de hecho a mí no me la esperaba esta respuesta y me gustó mucho, que dijo Ángel, Ángel las cuerdas, nuestro presidente, dijo, un país no depende también de una persona o de un gabinete. Esta persona sale y es una lástima, pero lo preocupante es que no hay un suplente y se está corriendo, se está diciendo en fuentes que no habrá un suplente. Entonces, lo que más nos preocupa hoy en día es esa falta de visión al tema empresarial, en donde, oye, pues estás con el jefe de todo el, con la, dijiste, la conexión entre empresarios y la presidencia, esa señal que manda el gobierno de no reemplazar inmediatamente ese puesto, eso es lo que nos extraña mucho, ¿verdad? Y obviamente los inversionistas extranjeros y locales y nacionales, pues también lo sienten, ¿verdad? Ese es el tema que más nos preocupa. Y entonces, ¿cómo quedaría ahora esta posibilidad de tener la comunicación adecuada con el gabinete, con el mismo presidente? ¿Tienen una idea de por dónde va a ser la estrategia? Si se cierra la oficina de la presidencia, si no hay un sustituto de Alfonso Romo, ¿quién ocupará entonces el lugar que se supone que él venía ocupando? Bueno, pues precisamente eso es lo que ayer hablábamos, y estamos esperando a que reemplacen con una persona adecuada, si es que lo quieren reemplazar. Pues es que si hablan ya del cierre, el presidente dijo los ahorros que le va a significar, quiere decir que esa cartera nadie la va a ocupar, ¿no? A eso es, precisamente más de eso hablábamos, y lo que es como que estar en un canal de quién lo reemplaza, quién lo reemplaza, no se trata de eso, de acá. De que hay altas probabilidades que se cierre esa área de negocio o esa área de gobierno, y peor nos afecta. Entonces, es como son las señales que mandas a los mercados, de las empresas, de los inversionistas. Si les estás diciendo que ahora no los vas a escuchar, que no hay una conexión, pues mucha gente se retira. Entonces, eso es lo que preocupa, Marta, más que nada. No tanto quién, sino, pues ahora con quién vamos a platicar, ¿verdad? Ahora, déjame preguntarte otra cosa. El presidente ha dicho, por primera vez, que 2020 no ha sido un buen año debido a que la terrible pandemia de COVID-19 acabó con la vida de más de un millón de personas y tumbó a todas las economías. Sin embargo, el presidente de la República aseguró que nuestro país sale poco a poco de la crisis por las acciones que se implementaron para rescatar a los de abajo. ¿Tiene algún comentario? ¿Qué podemos, lo platicamos con Alberto Aguilar, el miércoles en nuestro foro, me gustó mucho su comentario, que qué se aprendió del 2020 de toda esta pandemia, de esta crisis? Es que, sin duda, la iniciativa privada, la IP, fue la que sacó de sus ahorros para mantener cierto número de gente de estar. Obviamente tuvo que hacer mucho desempleo y ya se está reactivando. Pero la IP, desde sus ahorros, muchos empresarios, a mantener sus empresas, a luchar por ellas, por su patrimonio. Y poniendo en vez de su patrimonio, aun cuando los bancos también no aportaron eso al principio, algunos créditos que daban chance y todo, pero hoy en día están en una etapa muy restringida de crédito. Y eso es lo que está afectando actualmente. Entonces, vemos que la IP fue la que sacó la casta. El gobierno, como tal, que al menos en nuestros estados, en el norte, no fue una inversión inmediata, como hemos visto en otros países, que el gobierno inmediatamente empezó a apoyar a la industria para generar. La industria es el motor, lo dijimos ahorita en el índice. El índice de manufacturero es el que te jala el de servicios. Rodrigo Pérez, te saludo con gusto. Buenos días, soy Arturo González. Ahorita que tocas este tema, me parece importante, puntualmente, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno para 2021 para no dejar el repunte económico solo en manos de la reactivación y de cómo se dé el clima internacional? Sino que qué pasos decididos tendría que dar, digamos, en un ABC para que en realidad caminemos no solo hacia la reactivación, sino hacia una recuperación del crecimiento mucho más rápida y sobre todo sólida para 2021 y 2022. Gracias, Arturo. Sin duda la inversión del presupuesto está enfocado en gasto, no en inversión, inversión en infraestructura, inversión para crear empleos, para atraer empleos, reactivación de lo que era el tema de Visit México, ¿no se acuerdan? También el tema de Bancomex o ahora la finza y que se unieran y se les quitó todo ese apoyo donde salíamos. Había viajes que el gobierno te apoyaba para ir a poner tus equipos en otras exposiciones de otros países y empezar con la exportación, agendas comerciales les llamaban. Había muchos temas que, desgraciadamente, como ahora están los memes, éramos felices y no sabíamos. Y hasta un ego, ¿no?, de que veías las agendas comerciales y te echabas el taco y seleccionar cuál querías. Yo voy a Colombia, no me interesa Argentina, etcétera. Y ahora en día, pues, la que sea, iríamos, ¿verdad?, todos. Esa falta de enfoque empresarial es la que ha faltado. Y la inversión, pues, si te fijas, los presupuestos de nuestros dos estados, Durango, Coahuila, en tema de infraestructura o de construcción, estamos muy bajos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el gobierno federal nos gustaría que cambiara todo su aspecto a cómo venía trabajando para impulsar muchísimo la industria, el tema de servicios y no tanto el gasto social y el gasto operativo de ellos. Muy bien. Rodrigo, pues, te queremos agradecer muchísimo el haber estado con nosotros para abordar estos temas, sin duda, de muchísimo interés. Muchas gracias. No, hombre, yo encantado. Que tengan todos un buen día. Gracias, igualmente, Rodrigo, gracias. Bye, bye. Gracias, igualmente, Rodrigo. Hasta luego, gracias. Presidente del IMEF, Capítulo Laguna, con estos indicadores económicos. Rápidamente, dar salida.